Nena A ti te falta un tornillito Negra Te lo consigo y queda nueva Esa locura Yo te la quito Yo te consigo El tornillito Eres mi vida entera Eres mi vida entera Por eso yo te quiero Por eso es que me muero Oye a ti te falta un tornillito Nena Te lo consigo y queda nueva A veces ríe, a veces llora, a veces canta Se vuelve loca, a veces calla Y cuando baila no para nunca en mi morena Así como es el amor Así somos tú y yo Así loco es este amor Así somos tú y yo Nena A ti te falta un tornillito El tornillito Wilkins El tornillito El tornillito El tornillito Así se baila Así se baila Y acá tu loca Se va ajustando De a poquito El tornillito Y es que contigo Y es que contigo no se puede vivir así Sé que te vas a sentir mejor Si yo puedo ajustar amor Tu tornillito El tornillito Oh Tu tornillito Tu tornillito Amprétalo 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 Baila y valdes Estudando el alma con calma Fue, fue en invierno y primavera Así es ella Oye, a ti piensa en tu corriguito Nena, te lo consigo y quedas nueva A veces ríe, a veces llora A veces canta, se vuelve loca A veces calla y cuando baila No para nunca en mi morena Así loco es el amor, así somos tú y yo Así loco es este amor, así somos tú y yo Nena, a ti te falta un corriguito El tornillito, el tornillito, el tornillito El tornillito, así se baila Busca tu loca, se va ajustando De a poquito Nena, y es que contigo no se puede vivir así Sé que te vas a sentir mejor Si yo puedo ajustar amor Tu tornillito, tu tornillito Tu tornillito, apriétalo Tu tornillito, puerto rico República Dominicana, Nueva York Nena, a ti te falta un tornillito Es que hay que prestarle el tornillito, Wilkie Toño querido, apriétalo Para que coja cabeza Apriétalo I love you baby Apriétalo El tornillito Horaos amén Gracias.